Hola, soy Lucía, tengo 11 años y voy a entrevistar a Dedo Vito. Muy bien. Bueno, pues tengo aquí algunas preguntas y la primera es, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando fichaste por el Betis? Pues lo primero que se me pasó fue alegría. Bueno, lo sentí mucha alegría porque el Betis es un club muy grande y a mí me ha gustado mucho siempre el Betis, es un equipo muy simpático, trasciende mucho y lo primero que pensé o lo primero que sentí fue mucha alegría por formar parte del Betis. ¿Por qué llevas el número 16 en tu camiseta? Porque mi cumpleaños es el 16 de febrero, entonces siempre me ha gustado el número 16, y siempre lo he llevado desde los 7 años que llevo jugando el baloncesto, entonces siempre he llevado a poder ser siempre el 16. ¿Cuál es tu lugar favorito en Sevilla? Pues mi lugar favorito, pues yo creo que el centro, por la Giralda, por las calles del centro. ¿Qué es lo que te hace echar tan motivado en todos los partidos? Soy un jugador muy competitivo, me gusta el baloncesto y me gusta ganar, y no me gusta perder. Quiero dar lo mejor de mí para el equipo y para que, por supuesto, ganemos el partido, porque me gusta mucho ganar y me gusta mucho esa sensación. ¿Cuándo empezó tu pasión por el baloncesto? A mí el baloncesto me empezó a gustar con tu edad, más o menos, con 11, 12 años, que ya iba a entrenar equipos un poco más serios. Yo con 12 años ya estaba en el FC Barcelona, en la cantera, entonces ahí es donde realmente me empezó a gustar el baloncesto, de verdad. ¿Qué otros deportes te gustan aparte del baloncesto, hacen tu tiempo libre? Pues el fútbol, sin duda. El fútbol es, vamos, yo creo que a muchos baloncestistas les gusta el fútbol aparte del baloncesto, entonces... ¿De pequeño ya sabías que querías ser jugador de baloncesto? Tenía claro que quería dedicarme al deporte, porque a mí el deporte me gusta mucho. En mi familia somos muy... bueno, somos una familia de baloncesto, entonces me dediqué al baloncesto, tenía más claro que quería dedicarme al baloncesto. ¿Juegas mucho a videojuegos? Sí, juego mucho. Juego mucho con mis amigos, me gusta mucho en mi tiempo libre pasar... pasarlo jugando a videojuegos. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene medir más de dos metros? Pues... ¿ventajas? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ventajas? Hombre, yo creo que llegas a coger la despensa de arriba del todo mucho más fácil. ¿Inconvenientes? Bueno, en mi caso yo en los viajes lo paso muy mal, en los coches, en los aviones, en los trenes... ¿Te gusta la feria? Pues no he... todavía no he conocido la feria, este año será la primera vez que vaya, entonces realmente si me gusta o no, no lo sé, porque todavía no he ido, pero me han hablado muy bien de la feria. Y... espero que me guste. Está muy guay. ¿A ti te gusta? Sí, mucho. ¿Sí?